Nosotros somos Aldao Team, yo estoy en Carlos Paz hace 6 años, arranque en el Mega Gym hace 6 años y después por temas de cosas personales fuimos cambiando el lugar y hoy estamos ya establecidos hace 2 años en La Paz 136, en el Dojo Ander se llama el lugar, es cerca del Centro Viejo y hace 2 años que empezamos a rearmar el equipo y volver a competir, hacemos K-Boxing K1 y MMA, en eso es lo que estamos compitiendo En principio empezó medio complicado porque el lugar donde estamos es un subsuelo, está muy lindo el lugar pero es un lugar que no es muy vistoso y está en una subida, la Paz, la subida a La Paz pero bueno, cuando ya se hacen los chicos por las redes sociales empezaron a enterar que empecé a dar clases de vuelta en ese lugar enseguida se sumaron un montón, lo que costó rearmar el equipo de competencia tengo mucha gente participando como por gusto, por hobby, pero me costó un poco el equipo de competencia por suerte ahora podemos hablar de que tenemos unos 6 peleadores de K-Boxing y unos 4 MMA, de los cuales 2 son profesionales, que es lo lindo que se está armando y varios amateur y otros por debutar Este año fue muy bueno porque la verdad que estuvimos en todo lo que es el circuito de Córdoba de K-Boxing y de MMA, hay varios circuitos que son regionales están en el centro de Córdoba, las ciudades salientes y tuvimos en realidad, competimos en 10 torneos diferentes en donde todos los chicos se fueron dividiendo, algunos en K-Boxing, otros en MMA la más sobresaliente de este año fueron las 2 últimas, en K-Boxing se hizo el Delirium Fest 2 donde participó, bueno, Nicolás Romero, que es un nuevo chico, una promesa de Carlos Paz tiene 17 años, 4 peleas, 4 ganadas, 6 torneos de jiu-jitsu, los 6 salió primero tiene 17 años nada más y es un gran futuro para Carlos Paz y Fran Alessandria, que ya viene hace rato, Francisco Alessandria que le ganó en el Delirium Fest a Pablo Caballero, la pelea de fondo Pablo Caballero, un chico que participa del Cronos de Córdoba donde uno de los pilares es el Marcelo Rojo hoy compitiendo a nivel internacional le pudimos ganar una escuela muy importante, ese fue uno de los logros más grandes y el viernes pasado competimos en Show Fight en Córdoba a donde Alejandro Papalini logró el cinturón cordobés semi-profesional en K-Boxing la idea es que la escuela se haga conocida, la idea es que podamos crecer como deporte los que nos dedicamos a enseñar y a participar, yo soy peleador ya casi retirado tengo 39 años, lo hacemos por pasión, no tanto por un tema de ganancia económica yo trabajo, soy mozo, y lo que lo hago, lo hago por pasión me encanta la MMA y las artes marciales, en realidad el deporte de contacto pleno las artes marciales me gustan, pero a mi me gusta el deporte de contacto pleno el kick, maitai, K-1, el kickbox y la escuela realmente ha crecido un montón y por eso la idea era charlar un poco el tema, gracias a ustedes por darnos la difusión y contar que los chicos vienen ganando, venimos compitiendo muy fuerte y que en Carlos Paz hay mucho de esto, y no se ve tanto Hoy está en Focpor, viste, UFC, lo ve todo el mundo, Bellator pero bueno, acá empezó hace mucho tiempo ya Matías Sosa Campi los chicos del knockout, un equipo fuertísimo que yo cuando llegué desde el sur yo soy del Team Bariroche, un equipo que se formó en Bariroche cuando teníamos muchos años, pero cuando yo llegué ya estaba acá Matías Sosa con Murialdo, Erben, un equipo muy bien formado que pertenece al Toro Visosky y bueno, cuando llegué entrené con los chicos, me abrieron los brazos después yo abrí mi propia academia porque somos estilos diferentes y siempre estuvo fuerte Carlos Paz Carlos Paz es uno de los lugares donde hay dos escuelas de MMA muy fuertes en el país por ejemplo, Sosa, Matías Sosa peleó contra el Rasta Ponciviño que está peleando, bueno, Matías Sosa peleó contra él yo peleé contra el Toro Visosky, el profe de Matías Sosa también peleé en Brasil, también peleé, siempre representando a Carlos Paz entonces cuando vos decís Carlos Paz en Argentina es decir, knockout, al Dao Team hay dos escuelas muy poderosas, estamos haciendo mucho ruido antes pensaron los chicos en knockout, hoy ya somos dos escuelas muy fuertes yo creo que el deporte de contacto pleno a veces está como, como visto, como algo, viste se lastiman, se pegan y es todo lo contrario ese es el que compite a nivel profesional pero tenemos un gran amplio cantidad de chicos que lo hacen porque les gusta por la condición física y yo tengo chicos desde 12 a 16 años que vienen súper bien, viste y hay circuito de competencia hoy y se enseña mucho lo que es el respeto el nunca pelearse en la calle ante todo el respeto al mayor, al compañero el hacerse un equipo como todo, viste, como equipo de rugby como todo, bueno, por eso se llaman team por eso somos al Dao Team somos un equipo, no funciona ninguno sin el otro un encadenamiento siempre con valores, ¿no? el primero es un peró esa es la idea, que los chicos se formen viste, y la verdad que yo veo que hay chicos que llegan de todos los aspectos económicos y tienen mucho cambio mucho cambio a partir del deporte nosotros estamos, bueno, como dije, en La Paz 136 estamos a las 10 de la mañana a las 4 y media de la tarde a las 3 de la tarde y a las 8 de la noche las disciplinas son varias las que da mi escuela damos tanto kickboxing K1 y MMA esas son las 3 disciplinas en las que participamos los chicos, las edades son de 12 años en adelante ¿sí? no hay un final de 60 la edad que quieren hay recreativo se entrena de forma recreativa y de que le interesa un nivel más competitivo se entrena aparte, ¿verdad? hay distintas formas el entrenamiento consiste en todo lo que es deporte de contacto pero también el entrenamiento funciona al crof y que es todo lo que hace falta para que uno esté formado en el deporte gracias Fer y felices sesiones por el labor muchísimas gracias chicos muchísimas gracias por la oportunidad de hablar de este tema chau chau